Gente, continuamos con, ¿verdad? Esta es la función de transferencia, ¿verdad? Que nos habíamos quedado. Ah, bien, vamos a... Vamos a hacer un poquito más, ¿eh? Vamos a hacer... Digo, aunque ya habíamos hablado de que a esa función de transferencia le íbamos a hacer una expansión en fracciones parciales. ¿Verdad? Ya habíamos visto eso. Y ya... Ya ayer habíamos visto que... Que se tiene una E, esa ahí, ¿verdad? Ah, pues eso es AS, ¿verdad? AS, y entonces este, este lo ponemos más, más B por S más 1.94, ¿verdad? Y entonces... Gente, y estoy usando A, B y, ¿verdad? Y voy a usar aquí C. C, y entonces dividido entre S más 0.051. Pero yo pudo haber puesto este primer y ponerlo sobre B, ¿verdad? Eso es relativos, ¿verdad? Eso es relativos. Fíjate, y yo no sé si los que han cogido el curso mandan una B, pero a los profesores que les gusta K1, K2 y K3, a mí me gusta seguir como que la... la metodología de cálculo 2, que les gusta A, B y C. A los 15 iguales. ¿No? Sí, 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 A, B y C. Sí, sí, pero... Lo importante es que son constantes. A, B y C son constantes que yo voy a tener que averiguar. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a imitar un poquito cálculo 2. Y después yo voy a enseñarles una técnica que a mí me gusta. Que me enseñaron a mí, yo se les enseño a ustedes. ¿Ok? Así es la cosa. Así es la cosa, ¿verdad? Así es la cosa, ¿verdad? Así que, ¿cómo harían los de cálculo 2? Ah, pues los de cálculo 2 multiplicarían ambos lados de la ecuación. Eso lo que harían en cálculo 2, ¿verdad? Por el toma de la ecuación. ¿Ve? Multiplicarían ambos lados, ¿verdad? Multiplicarían ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Multiplicarían por este, ¿verdad? Para cancelar este. Eso lo que harían en cálculo 2. ¿Ve? ¿Ve? Así que... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacerlo en rojo. ¿Por qué multiplicaríamos? Por todo esto, ¿verdad? Por S, por S más 1.94 y por S más 0.05. 0.51, me diga. Ah, pero si hago esto aquí... Espérate, si lo pongo muy formal en matemáticas, lo tengo que hacerlo aquí también. Y lo tengo que hacer aquí también. O sea, yo tengo que multiplicar aquí por S, por S más 1.94, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si... Echale acá, sí, 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 creo que estamos bien. ¿Y por qué? Por S más 0.051, ¿verdad? O sea, yo tengo que multiplicar... Yo tengo que multiplicar por... Aquí y aquí también... Me voy a convertirlo en un parámetro de 10 por más. Tengo que multiplicarlo... ¿Verdad? En los tres sitios. En los tres sitios. Entonces, S por S más 1.94 y por S más 0.051. O sea, yo no me voy a multiplicar. Lo que yo hago en un lado, lo tengo que hacer en los tres lados. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dice, espera, este cancela con este. ¿Y qué queda a este lado? Pues a este lado queda 0.05. O sea, no queda a este lado. Entonces, cuando yo multiplico ahora este por este. ¿A qué? ¿Verdad? Este multiplicado por este. ¿Qué va a pasar? Bueno, queda la A. Queda la A mayúscula, creo, ¿verdad? Déjame, déjame ya usar el lector. ¿Verdad? Queda la A mayúscula. Creo que cancela una de las S. ¿Verdad? Porque estoy multiplicando este por este. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces... Y entonces... S más 1.94. ¿Verdad? Que quedaría S más 1.94, ¿verdad? Por S más 0.051. Gente, estoy pasando trabajo. Acuérdense. Vamos a ver las apuestas. ¿Cuánto se van a enamorar de mi método? Es un método que no lo enseñan en cálculo 2. Si se evita todo esto, no se... Se va a evitar todo esto. Pero vamos primero con cálculo 2. Vamos primero con cálculo 2. O sea que... Que ahora este por este. Este por este. Más ¿quién? Más B. ¿Por quién? Ah, queda la S. ¿Verdad? Y queda también el ¿quién? S más 0.051. Bueno, aquí es un punto, ¿verdad? 0.051, ¿verdad? ¿Sí? Y canceló este. Y vamos para la C ahora, ¿verdad? Más C. ¿Pero cuál es el que cancela? El punto 0.051. ¿Quién queda? C multiplicado por quién. Por la S y por la S es más 1.94. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok. Vamos ya a acercar un poquito la cámara. ¿Ves? Entonces, aquí vamos a tener que hacer el álgebra. Vamos a tener que hacer el álgebra. ¿Ves? Así que vamos, vamos entonces a decir, a decir, punto, punto 5, y esto es igual a quién? A A. Pero gente, esto va a ver que, por ponerlo como S cuadrado, más, más quién? Este polino donde ustedes lo tienen, esta multiplicación ustedes la tienen, déganmela ustedes. Es S cuadrado más quién? Más 2S. Más punto 0.1. Más punto 0.1. Más punto 0.1. ¿Verdad que sí? Este, 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 de aquí salió esto. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Más B, ¿por quién? Por S, creo que va S cuadrado más. Más, más punto, punto 0.51 S. ¿Verdad que sí? Porque esta S la multiplica aquí y la multiplica aquí. ¿Ves? Gente, yo podría pasar trabajo, yo podría pasar trabajo y decir, S por S, S cuadrado. S por punto 0.51, punto 0.51 S. Este por este 1.94 S, ¿verdad? Pero el 1.94 S más el punto 0.51 se supone que es B2. Miren a ver si es verdad. 1.94 S más 1.051, ¿verdad? Verá, a ver si no, ¿verdad? Súmate estos dos números, a ver si no da 2. Da 2, ¿verdad? Ah, pero ahí está. 1.99 1.99, ¿verdad? De ancho. ¿Vas a pelear? Ah, ok. Y miren, y se supone que este por este, de punto 1. Multiplicando. 1.94 por punto 0.51. Esto supone que es de punto 1. Lo que pasa es que, usted puede pasar ese trabajo si quiere, pero usted sabe que esto lo factorizamos ayer. Que es este. Pero, si usted se lo olvida, aplique, multiplique, multiplique estos dos, multiplique por todos estos G, ese es este número, este por este, más este por este, este número. Pues también es la forma de que las valores haga S. Ah, eso vamos ya mismo, eso vamos ya mismo, sí, 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 sí. Pero, va a ser más fácil que eso, mi método te va a gustar, mi método te va a gustar, pero, pero, pero entonces seguimos, seguimos acá, seguimos como si para cálculo 2, más C, más C, más C, multiplicado por quién? S cuadrado. S cuadrado, más quién? Más 1.94, quién? S, ¿verdad que sí? S, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Punto 5, punto 5 es igual a A, A S cuadrado, más 2A S, más, creo que es punto 1A, más punto 1A, y vamos a ver aquí, más B S cuadrado, más quién? Creo que es punto 0.51 B S, ¿verdad que sí? B S, y aquí más quién? Más C S cuadrado, más quién? 1.94, creo que C S, ¿lo hice bien? Sí, sí, gracias, 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 entonces vamos a ver, vamos a, vamos a, vamos a, a, a sumar los S cuadrados, a los S cuadrados, creo que es A, A, más B, más C, y todo eso por S cuadrado. Cogí este, cogí este, cogí este, y cogí este, A, más B, más C, por S cuadrado, vamos, 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 vamos a, a coger los que tienen S a la 1, S a la 1, creo que, creo que es más quién? Más 2A, 2A, ayúdenme, creo que es más, más punto 0.51 B, ah no, me queda 1, mira, me queda 1, más quién? Más 1.94 C, ya está, ¿verdad? S, S, sí, cogí este, ¿verdad? Cogí este, y cogí este, igual me queda 1.1 A, más punto 1 A, más punto 1 A, más punto 1 A. Ah, ok. ¿Puedo ser calculado? Sí, 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 sí. Primero lo que vamos a hacer ahora, mire, lo va a hacer en colorado, mira, lo va a hacer en colorado, mire, 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 mire. Miren, mire, 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 mire. Voy a ponerme aquí, más 0 S, y más 0 S cuadrado. ¿Para qué, para qué yo hago eso? ¿Para qué yo hago eso? Ah, para igualarlo. Para igualarlo Porque yo ahora este lo voy a igualar a quién A cero ¿Está mal no hacer eso? Cero es el cero El cero está en cualquier lado Lo que pasa es que Si usted aquí tiene un polinomio Por ejemplo Si tuviera uno S O dos S Esta cosa que tiene S La va a tener que igualar al número Ese es otro problema Pero como ahora lo que hay es cero Ah pues este Vamos a escribirlo El A más B más C A más B más C ¿Le igual a quién? A cero A y el 2A El 2A Más .051B Más 1.94C ¿A qué le iguala? A cero Ahora por el .1A El .1A ¿Qué le iguala? A nosotros La iguala .5 ¿Me fijó? Este Es igual al término constante Si Pero entonces Este Es igualado a cero este mira el punto 1A este ve que este no conlleva a ese ah pues eso tú lo igualas al que no conlleva a ese el punto 1A tú lo igualas a quién a 0.5 constante y constante son iguales ah pero de ahí despeja para ah la A es cuánto sería dividir ambos lados entre punto 1 ¿verdad? y punto 5 entre punto 1 ¿verdad? o sea que A es igual a quién a 5 ah pero entonces eso lo vamos a sustituir ahí eso lo vamos a sustituir ahí vamos a seguir en la otra pizarra vamos a seguir en la otra pizarra seguimos con nuestra nuestra algebrita boba o sea que tenemos que 5 ¿verdad? A más B más C que es igual a 0 por tanto 5 más B 5 más B más C es igual a quién? a 0 y entonces 2A 2 por 5 2 por 5 más punto 0 51 B más 1 punto 94 C es igual a quién? a 0 ¿entendí lo que hice? un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones ¿verdad? o sea yo ya yo sustituí lo que lo que es A ya yo sustituí lo que es A ¿está bien? así que ¿qué tengo? vamos a decir que tengo esta ecuación ¿verdad? tengo B más C igual a quién? a negativo 5 y entonces tengo punto 0 51 B más 1 punto 94 C 1 punto 94 C igual a quién? a negativo 10 ¿verdad? porque este pasa para acá ¿verdad? en negativo 10 y usted puede usar el simul si usted puede usar el simul de la calculadora P-86 pero vamos a volverlo a un matemático mira despejamos para B mira aquí despejamos para B B es igual a quién? a negativo 5 menos C ¿verdad que sí? despeje bien despeje bien sí ah pues esta B la sustituyo allá adentro mira punto 0 51 B pero ¿quién es B? negativo 5 menos C menos C todas esas B más y sigo con la misma ecuación más 1 punto 94 C es igual a quién? a negativo 10 multiplíquenme en este por este por favor calculadora de tienda de por ahí punto 0 51 por menos 5 sí, sí, exacto negativo 2 punto negativo 0 punto 255 y entonces este por este eso es una multiplicación normal 0 punto 0 51 C entonces más 1 punto 94 C es igual a negativo 10 es igual a negativo 10 y entonces ¿qué me queda? este pasa para acá y pasa positivo o sea que tengo o sea que tengo negativo 10 más más punto 255 fue lo que tú me dijiste sí pero entonces está negativo acá acá pasa positivo pero allá que queda ah mira cógeme en tu calculadora barata 1 punto 94 restale punto 0 51 porque está negativo eso da positivo algo estoy esperando el número 1 punto 94 C 1 punto 889 ¿cuánto? 1 punto 889 889 1 punto 94 menos o sea estoy haciendo algo esto está negativo y entonces ahora este era negativo algo negativo 9 punto negativo 9.75 yo no sé 7 425 7 425 7 425 7 425 7 425 o sea esto es para que el hombre redondea bastante y entonces y entonces ahora como esto es 1 punto 889 tú dijiste C pues ahora C es negativo 9 punto 7 4 5 dividido entre ¿quién? 1 punto 889 me dice cuánto es C da negativo 5 punto 16 5 y es negativo 5 punto 16 negativo porque es la décima y eso es C ah pues mira ya yo puedo averiguar un punto es B mira ya yo puedo averiguar un punto es B o sea que B es negativo 5 menos lo que ya da 12 y se da negativo y hay que seguir reglas de 5 sin negativo 5 punto 16 pero usted negativo con el menos al frente pasa positivo y entonces da da punto 16 ¿verdad? eso da punto 16 positivo ah ya ya sé lo que es B ya tengo todo me voy a a la C hace rato a la C hace rato ah pues mira pues mira regresamos déjame déjame firmar acá que se me quedó se me quedó creo que negativo 1.16 es acá entonces pero entonces vamos 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 nuevamente a esta pizarra vamos nuevamente a esta pizarra fíjate 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 sin haber multiplicado y voy a borrar ya mismito fíjate voy a borrar fíjate bien que entonces el YD el YDS original el YDS original es quien A sobre S pero quien es A 5 5 más quien más B creo que creo que 0.16 0.16 0.16 0.16 sobre quien sobre S más 1.94 menos ajá menos voy a poner más negativo también también el negativo quien negativo 5.16 ajá sobre S más 0.051 sobre S más 0.051 a ver ok y de aquí vamos a sacar la plaza inversa pero pero quiero quiero apagar el video y hacer un nuevo video con el método mismo un método que me enseñó un profesor Gerson Bushan el mismo de control el mismo de controles que me enseñó un método y yo se lo enseño a usted ok vamos a crear un nuevo video adiós ¡Gracias!